De muy pequeño viajé yo por mi país Me sorprendí con nuestra hermosa cordillera Donde el arriero va cruzando los glaciares Con su caballo va leyendo así la huella Y en el campo me quedé cantando Me daba el fruto de la tierra al sol Y así también me fui volando Y así también me fui volando Gracias por ver el video. Con lo que buscamos acá es poder invitar a todos los chilenos a recorrer el país, no solamente en temporada alta, sino que durante todo el año. Tenemos tanto por mostrar, tanto por conocer, que con esta campaña y este concurso lo que estamos haciendo es motivándonos y premiando a aquellos que son más entusiastas y que se animaron hoy día con maletas, sin maletas y con mucha disposición de querer conocer nuestro país. La mecánica es muy fácil, los primeros 500 cupos que lleguen acá hasta la Plaza de Independencia de Concepción, o más conocida como la Plaza de Armas, tendrán la posibilidad de pedir un combo viajero, elegir tus próximas vacaciones y obviamente también tendrás derecho a esta lonchera viajera. El 55, ¿dónde está? Muy buena la iniciativa porque hay muchas personas que no conocen Chile. Que lo hagan en diferentes ciudades y que nosotros, por ejemplo, podamos viajar al norte, ciudades que están lejos de acá y que no estamos acostumbrados a visitar, creo que es una gran experiencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!